Y hay que tratar de hacer el mejor en lo que te toca hacer. Y la verdad es que soy un poco impaciente, entonces cuando veo que el otro no lo hace, lo termino haciendo yo. Pero bueno, no puedo hacer todo. ¿Te sobrecargas? Yo quiero que cada uno haga lo que tiene que hacer. No es tan difícil, pero bueno, eso es... Ojo, es un dato no menor. Se ve mucha gente que le pasa que no aguantas porque sos exigente con vos mismo y no puedes entender que el otro no sea como uno. ¿No? ¿Te imaginaste alguna vez ser ministro? No. ¿Ministro de gobierno? No. No, nunca. No, no. Mamá sí. Mamá te... Toda la vida, Susanita. Sí, era Susanita. Pero ministro de gobierno no. Sabía, por supuesto, cuando el gobernador fue elegido por el pueblo sanjuanino para comandar los destinos de esta provincia, sentía que me iba a convocar a trabajar con él. Yo había salido electa concejal en el departamento Posito. Iba a ser mi segunda gestión. Pero bueno, tenía esa sensación porque siempre he sido parte de su equipo y siempre me puse a disposición para lo que él decidiera que estaba bien. Si hubiese decidido que estuviese a cargo de una dirección o lo que fuese, yo estaba al pie del cañón. Muy bien. Vamos ahora con el otro 50%, los peques. Los amo. Los amas. ¿Cuántos son? Tres. Tres peques. ¿Sus nombres? Bautista, el más chiquitito, que tiene dos. Benjamín, que tiene ocho, el del medio. Y Santiago, de doce años. Los tres varones. Tres varones.